Maxion y Magusa no tiene considerado realizar un reajuste de personal en lo que resta del año, sino por el contrario, en el 2025 va a contratar a 500 trabajadores para la operación de la planta 3. Esto lo informó el director general de la empresa, David García. También explicó que para poner en operación la planta 3 de Maxion y Magusa se van a contratar estas 500 personas para fabricar 180 mil largueros adicionales el próximo año. El director general de la empresa, David García, añadió que ya contrataron cerca de 40 personas para el desarrollo de la planta, pero será hasta febrero del año entrante cuando empezarán a contratar a los trabajadores del área productiva. El año afortunadamente lo estamos terminando muy bien, estamos terminando dentro de nuestros objetivos, el mercado se ha mantenido estable, entonces estamos cerrando un año muy bueno. ¿Van a mantener el personal? ¿Van a contratar? Yo no tengo información de ningún reajuste, nosotros no estamos planando hacer ningún reajuste, nosotros invertimos 75 millones de dólares para ampliar nuestra planta que empieza producción en 2025, entonces realmente ese reajuste o ese movimiento de personal no está planeado por nuestro lado. No, no tenemos planeado disminuir la producción, tenemos planeado una semana de paro para hacer los mantenimientos de los equipos, pero en ningún momento hay un paro prolongado o una reducción de personal. ¿Cuánto personal termina en el año? Nosotros este año vamos a terminar con cerca de 2.800 personas y para 2025 vamos a estar con 3.500 personas. ¿Van a contratar cuántas más? 500 más, 500 más para la expansión, sí, para la expansión que estamos haciendo. La perspectiva de crecimiento se mantiene, realmente la producción la estamos manteniendo al mismo nivel del 2024, 2025 se mantiene, pero en el 2026 vemos un incremento de producción considerable. Ya tenemos cerca de 40 personas nuevas que están en el desarrollo de la planta 3 que le estamos llamando. Para el área productiva estamos pensando en febrero, en febrero del 2025. Tiene crecimiento, afortunadamente viene crecimiento. Hemos tenido retrasos, nada considerable, nada que esté fuera de control. Uno de nuestros proveedores está aquí enfrente y realmente hemos estado trabajando con ellos muy bien. Nosotros fabricamos principalmente largueros, largueros para camiones, también fabricamos algunos componentes metálicos de estampados. Para Zocalomón Clova, Emiliano Valero.